Hola mis hermosos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno chicos, en este video les voy a explicar cómo puedes ganar 10 diamantes diarios. También tickets bulla, toques de revolución. Y también les voy a contar cómo obtener el pañuelo dragón que está súper súper épico de la manera más fácil y más rápida. Así que, comencemos. Bueno mis hermosos, como pueden estar apreciando aquí, tenemos la nueva recarga. Tan solo por un diamante vas a poder obtener cualquiera de estas mascotas. Prácticamente tienes que recargar 100 diamantes y así de simple podrás obtener cualquiera de estas mascotas. Bueno gente, continuando con el tema de los 10 diamantes, entonces nos vamos a la sección de anuncio. Como pueden ver, dice gana un giro de la suerte con grandes premios. Entonces le picamos ahí para iniciar rápidamente en la aplicación de Uya. Y bueno chicos, ustedes se preguntarán cómo ganó estos diamantes, cómo ganó estos tokens, cómo reclamó los 10 diamantes. Pero chicos, esto es súper súper fácil. Porque ya estando aquí en la aplicación de Uya, como ustedes pueden apreciar, hay varios streamers que están haciendo su en vivo. Aquí lo importante es fijarnos que estos streamers tengan en la parte superior un drop, ya que esto significa que son streamers oficiales. Y que aquí es donde podemos recibir estos premios. Bueno chicos, ya estando dentro de un stream oficial, nos encontramos con estos tickets que dan por mirar 5 minutos, 10 minutos y así sucesivamente. Aquí donde dice todo listo debe estar vinculada a la cuenta de Free Fire. Chicos, la recomendación es que se logueen en esta aplicación exactamente con la cuenta que tiene en el juego. Porque si no, no les van a llegar los premios. Por aquí están las misiones diarias y en la esquinita podemos encontrar el giro para que podamos obtener estos 10 diamantes diarios. Como les dije, solo tenemos que mirar 30 minutos de transmisión de cualquier streamer que sea oficial de Uya. Y luego automáticamente te llega un mensaje diciéndote que ya has cumplido esa misión. Una vez que te llegue el mensaje, le picas ahí y automáticamente vas a poder girar esta ruleta, donde te puede tocar cualquiera de estos premios. Continuando con el evento del pañuelo dragón, entramos ahí en la sección de eventos, ahí donde dice solo Uya y aquí encuentras toda la información y te dice que tienes todo el mes de julio para hacer 100 Uyas. Y que por 10 veces que hagas Uya te dan 3 tickets de incubadora, por 30 veces te dan esa tabla y 2 tickets de la luz royal de diamante, por 50 veces te dan esos 4 tickets de arma royal, esa mochila y esas medallas del pase. Y por las 100 veces de Uya pues obviamente vas a tener el pañuelo dragón que está realmente hermoso, está épico. Y si quieres reclamar estos premios súper súper rápido y súper fácil, te recomiendo que juegues en duelo de escuadras pero sin clasificatoria. Porque en clasificatoria chicos hay mucha competencia y obviamente la cosa se pone un poquito más difícil. Y así de simple van a poder obtener estos chicos porque ahí no hay tanta rivalidad ni tanta competencia. Y bueno mis hermosos, este es mi consejo. No siendo más me despido de ustedes pero sin antes decirles que me sigan en todas mis redes sociales, que los adoro mucho, que no olviden suscribirse, darle like al video y sobre todo chicos compartir con sus amigos. Los quiero mucho, bye bye, chao, besos. ¡H subjected alítulo! ¡Gracias! 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 ¡Focost!